El ciberacoso se da cuando un estudiante es víctima de mensajes, videos, imágenes que van en contra de su integridad física o moral. Si un menor se siente ofendido e indefenso por otro de sus compañeros, es momento de actuar. El crecimiento de la tecnología en cuanto a la tecnología que puede afectar la bullying está creciendo rápidamente en la sociedad. Así que es importante para nosotros poder abordar esas preocupaciones y proteger a nuestros estudiantes en todo el tiempo. En su reunión del 29 de julio, el Distrito Escolar de Weppine aprobó fortalecer estrategias y políticas anti-bullying para denunciar el acoso mediante herramientas de inteligencia artificial. Un ejemplo es la creación y publicación de imágenes íntimas, no consensuadas, creadas con inteligencia artificial. Un psicólogo explica cómo los padres pueden ayudar a los hijos en este proceso. Un niño o un joven o un adolescente a veces va a guardar silencio, pero van a ver algún comportamiento que va a hablar por ellos. En algún momento se van a volver agresivos, en algún momento puede ser que tengan dificultades en el sueño, puede ser que también se aíslen, guarden silencio, se empiecen a retirarse. Si su hijo no tiene la confianza de contarle que está siendo víctima de ciberacoso, pídale a un familiar cercano que hable con él. El testimonio de un menor podría ser determinante para llevar el caso incluso a una denuncia ante la policía. Este distrito escolar también enfatiza mucho en la educación, en hacer ver que no solo se tratan de bromas, de mal gusto, sino también en un delito que puede tener varias consecuencias. Este es mi informe en vivo de The Web Mind. David Urias, Noticias Univisión 23. Noticias Univisión 23.